¿Qué es el caño Clarín Nuevo? Bueno, según la historia de Caño Clarín Nuevo, comienza como desde el año 60 hacia acá. Este caño fue construido por una empresa exportadora de madera que se llama Triples Pizano, que tiene su base original en Barranquilla, con el fin de traer la madera que producía, además que todo el mangles rojo que producía la región, que ojalá pudiéramos llegar hasta allá, hasta Caño Cobado. Caño Cobado fue un caño hecho expresamente a mano por el hombre para poder traer la producción de madera para Triples Pizano utilizar esos recursos para la construcción, o sea, como elementos fundamentales para sus actividades. Que ustedes saben que es Triples Pizano. Bueno, de ahí para acá, cuando esto fue declarado todavía que no era parque así, sino que aquí había un control por Inderena, de donde salimos ahora que llaman los cocos, los cocos, los cocos, el nombre de los cocos por esos cocos que ves ahí. ¿Ya? Por eso el nombre de los cocos. Ahí fue la primera sede que todavía existe la administración de Parque Salamanca. Ahí fue la primera sede que hizo Inderena aquí en la región para cuidar, para conservar aquí la fauna, porque ni siquiera el agua, el recurso hídrico, sino la fauna que estaba siendo muy golpeada por los habitantes del Atlántico, Barranquilla y sus poblaciones vecinas. Entonces, bueno, de ahí nace Cañoclarín Nuevo. Cañoclarín Nuevo, si estamos hablando del año 60, así acá, fue habitado por grandes ganaderos en la región, ganaderos y cultivadores de arroz, algunos colonos que vinieron de otros departamentos, de Córdoba, Sucre, se posesionaron en el área para donde hoy vamos, porque ni siquiera aquí, esto aquí era ganadería, aquí adelante era ganadería, aquí había una familia Osorio, inclusive el papá de Char desde Barranquilla tuvo propiedad aquí en estas tierras, lo que es hoy Sodite y todas las empresas que están en la orilla del río, que eran antepanceras de los campesinos, eso lo abandonaron cuando ya declararon parque, y esto lo abandonaron cuando hubo la catástrofe esa ambiental que hubo, que se secaron todos los cuerpos de agua, se salinizó la región, la ganadería no fue rentable aquí porque se murieron los pastos, el ganado quedó sin agua, quedaron con agua salada, de ahí tuvieron que emigrar los terretenientes y ganaderos de la región, y quedó esto desalojado, el pescador aprovechó ese momento, y se posesionó en el área, aquí hay gente que tiene aproximadamente, sin aproximadamente 50 años de vivir aquí, 45 años de vivir aquí, hay gente aquí todavía que trabajaron, por ahí por donde brincamos la lancha, el papá de ese señor trabajó con la familia Osorio en manejo de la ganadería, y él es uno que todavía vive, o vivió, yo lo conocí, y me cuenta la historia, hay otra señora por ahí que se llama María Pañueleta, la decimos, ella se llama María Cervantes, que se sabe la historia, porque esa señora va a cumplir 100 años, y fue criada aquí en esta región, y de ellos nosotros aprendimos eso, la historia, el parque Salamanca, Salamanca, el nombre Salamanca viene, alguien me preguntaba, ¿por qué isla Salamanca? Salamanca viene por el nombre, vienen los colonos españoles cuando vienen a Colombia, y vinieron explorando todas estas regiones, y traían un jefe, no sé cómo llamaron, un conde creo que le decían los españoles, y en honor al nombre, le pusieron el nombre, Isla Salamanca, del conde ese, que era de apellido Salamanca, un español de apellido Salamanca, que era el conde, o sea, el jefe de la cuadrilla, que venían explotando la región, por eso hay el nombre, de Isla, Isla porque estamos en una isla, Salamanca en honor al nombre, del conde, vía parque, porque hay una vía, hay una vía que es la que todos conocemos, que atraviesa a parque, pasa por el interior de parque, y por eso se llama, vía parque, Isla de Salamanca, y en base a eso fue que yo le hice la composición, y por eso menciono todas esas cositas, porque tengo conocimiento de parte de la historia, de lo que fue el nacimiento de este caño, y desde que fue parque, desde que fue Inderena, después como para el año, ya les digo, para el año, eso fue pronto, al año 80 y no sé cuánto, más o menos, 84, 86, es cuando declaran ya reserva natural, los manglares, el recurso hídrico, la ciénaga grande, después ya viene en el 95 o 99, o algo así, ustedes conocen más que yo en eso, es cuando es declarado, entonces ya reserva de biósfera por la UNESCO, eso es lo que tengo de conocimiento, de lo que ha sido esto, y lo otro, bueno, esta es una región que está habitada por colonos campesinos, agorticultores algunos, y los otros, en su gran mayoría son pescadores, por el momento, hay más habitantes, que no son de la región, que somos de otras regiones de la costa y del país, aquí hay cachaco, aquí hay bolivarense, aquí hay sucreño, aquí hay de todas partes, casi de todas partes del país, entonces toda esta comunidad que está aquí compuesta aquí, aquí hay algunas familias, que somos familiar, aquí por donde vamos, este señor es familia mía, que le decimos el checo, se llama Francisco, aquí la que le sigue, se llama Albeiro, es mi primo, más le sigue Fidel, que es mi primo, ¿por qué se vinieron ellos? cuando yo me vine desplazado, la primera persona que llegó por aquí, de la región de Bolívar, fue mi persona, y como hemos sido tan unidos como familia, donde quiera hemos estado, supieron que aquí se podía estar, entonces se vinieron y aquí están, eso es lo que más o menos, por el momento, puedo suministrarles como información, de lo que es la historia de Cañón Clarín, hasta el momento, bueno mire, en este lugar exactamente, aquí donde estamos, se unía Cañón Clarín Viejo, que es el que va al interior del parque, y aquí viene paralelo, desde donde salimos de Los Cocos, hacia acá, viene paralelo a la carretera, y desemboca allá en el río Magdalena, en lo que es hoy, en Puerto de Barranquilla, y antes como era un solo Cañón Clarín, cuando se acobaron a Cañón Clarín Nuevo, lo unieron aquí, y de aquí para allá, ya quedó siendo un solo Caño otra vez, Cañón Clarín, que era la vieja de comunicación, entre Barranquilla y Ciénaga, eso fue en el año 53, 54, más o menos, cuando, fue declarado ya la región, como humedales, porque antes, no la Ciénaga de Santa Marta, la Ciénaga Grande de Santa Marta, pero no sabía la gran importancia, que tenía eso a nivel nacional, y a nivel mundial, de ahí cuando nace el Inderena, que comienza a ser, ya como instituto, a recobrar algunos conocimientos, y algunos espacios, que no se sabía en el país, qué era, en el caso de los humedales, qué son los humedales, para qué sirven, a qué departamento corresponden, una cantidad de cosas que se ignoraban, y por eso nace el Inderena, y hace las primeras investigaciones, en cuanto a los humedales en Colombia, yo creo que ustedes, que han pasado por la academia, deben de alguna historia de eso, a mí por lo menos, la conozco, porque mis abuelos, los amigos de mi abuelo, porque mi familia materna, depende de Santa Marta, el apellido Pimienta es, Samario, el papá de mi abuelo, o sea, mi bisabuelo, era Samario, y de ahí pues, como Colombia ha sido libre siempre, se ubicaron en San Jacinto Bolívar, que ese es el centro de los Montes de María, y ahí sale, vienen las nuevas generaciones, hasta llegar yo, que no llevo en Pimienta por ningún lado, pero bueno, eso ahí, por eso quería decirle aquí, para que sepan dónde se unir, y para que para allá quedase, en un solo caño, ahí alantico, nos vamos a encontrar, con una desembocadura de un caño, que se llama Bristol, lo encontramos ahí, que llaman Los Boquerones, donde desemboca Caño Clarín Viejo, y desemboca Bristol para allá, que por ahí va haciendo, los límites del parque, con la zona de amortiguación, ya de ahí para allá, zona de amortiguación, para acá es parque. ¿Cómo ocurrió? La noche, por la madrugada de la masacre, las lanchas pasan por acá. Por aquí, aquí nosotros decíamos el 13, ahora es el 15, y aquí es donde llegó, el carro con el cargamiento, con el cargamento de las armas, porque la gente que mataron, de ahí para allá, lo mataron a cuchillo, a cuchillo, a un muchacho que le decíamos pocholo, le dieron un machetazo, que se le veía el bofe por aquí, se le veía la víscera por aquí, y lo encueraron, y lo tiraron al caño, lo desnudaron, y lo tiraron al caño, más al antico, por donde estaba la garza, ahora que venían grabando, ahí mataron dos compañeros más, dos muchachos jovencitos, y de aquí, y aquí, como ya, y aquí llegan a sanos, y de aquí para allá, así se fueron, en las lanchas que pasaron, por allá, por donde nosotros, que ya habían los guías, dos guías, que habían cogido allá, a la entrada, de los dos guías, los mataron, y uno se salvó, eran tres, y uno se salvó, ese mamá nunca venía de la región, el chus todo es grande, porque todavía no ha regresado, eso es lo que, ahora últimamente, cuando la masacre, por aquí entraron, estaba caño, recién rehabilitado, y nosotros le estábamos, le habíamos dado, le estábamos dando mantenimiento, de limpieza, sacando esa maleza acuática, la cooperativa, eso era lo que hacíamos, basurita que entraba, que se acumulaba por aquí, nosotros la sacábamos, la sacábamos allá afuera, y reforestamos algunos sectores, esa cienega ahí, la reforestamos, pero los mismos pescadores, después destruyeron el manglar, porque para ellos, pues era un estorbo en mangle, porque su actividad de pesca, no les permite, donde ahí, el mangle está muy, muy junto, no les permite meter sus herramientas, sus transmallos, sus vainas, no pueden tirar la atarraya, le destruyeron eso, desde aquí para allá, aquí al antico, nos vamos a encontrar, con una cienega, que llaman la cienega de la arenca, nos vamos a encontrar, con la cienega del moncholo, que ahí hicimos nosotros, una reforestación también, con mangle, listo, dele, a otra, otra cosita, ya para terminar, cuánto es la longitud de Caño Clarín, desde la desembocadura, del río Magdalena, hacia la cienega, a la redonda, hasta donde vamos a llegar, tiene 28 kilómetros, 462 metros, la longitud de eso, ya de para allá, en cienega, listo, 30 años atrás, cuando venía, eran las 5 y media de la mañana, que venía amaneciendo así, el sol apuntaba, se oía el trinar, del patoyullo, la garza, el vaco, la gallineta, una cantidad de aves, que cantaban al momento, cuando venía, entonaba eso, como un coro, musical, por eso también, yo les decía, en la composición decía, que nos hacía falta, el trinar, de esa cantidad de aves, que despertaban a uno, a los pescadores, a la gente, la cantidad de aves, que en el mismo momento, cantaban, todo, y se oía esa, una vaina tan linda, uno se levantaba, sentiendo el pescador, de una vez se levantaba, a su jovena, o llegaba, a la casa, con la pesca, el campesino, entonces se levantaba, de una vez, a su, que hacer, a su oficio, y hoy por hoy, ¿y cómo dice la décima? Lo que dice, nos hace falta el trinar, de tú sabes, tempranera, y aquella brisa fresca, que estremecía, una brisita así de mañanita, que manglar se estremecía, se sentía, la neblina, que venía de la sierra, a esa hora caías, hasta que el sol subía por allá, a las siete y media, ocho de la mañana, y se acabó eso, porque yo digo que las historias, buenas o malas, dentro de la historia de la humanidad, hay una cantidad de cosas, buenas y malas, yo creo que las historias, son las que enseñan, a la gente, que es el futuro, que es la juventud, yo creo que sin viejos, no hay historia, y cada, cada vez que ustedes, están viviendo, van adquiriendo conocimiento, de lo que ha sido, y se vuelven viejos, y que entre más viejos sean, más conocimiento van, adquieren de las cosas, en cambio uno se muere joven, y se muere escaso, de conocimiento, porque se murió joven, y no conoció mucho la vida, no conoció mucho, la experiencia, ¿quién la tiene? los viejos, porque hemos vivido la vida, los jóvenes, tienen poquita experiencia, porque han vivido poca vida, ese es mi modo de ver el mundo, y de ver las cosas, ¿cuál es la importancia, de este caño? para la cine grande, este caño, y hay que entre más, este caño no es, se apuró la mitad, de lo que era, en cuanto a profundidad, y ancho, o amplio, aquí tenía 40 metros de ancho, de ahí de los boquerones, para acá tenía 40 metros de ancho, cuando nosotros hicimos, el primer mantenimiento, eso que nos contrató, el Instituto Nacional de Vía, o sea, construimos los recursos, para darle la primera limpieza, después que lo rehabilitaron, porque se estaba ensuciando, se estaba perdiendo, que no había comunicación, de ahí de donde les dije, de los boquerones, para allá para donde vamos, la maleza rica, esa maleza, que se va descomponiendo, año a año, que viene entrando del río, que toda esa basura, que arrastra el río, que botan los agricultores, que hace una lucha, para que no arrojen, los desperdicios, de su parcero, para que la tiren al caño, porque eso sedimenta, eso acaba, este es una belleza del caño, este mangle por arriba, esto era frío, frío, fresco, frío, el mangle se encontraba, este con aquel, manglares hasta aquí, hasta la orilla, cuando se hizo, esa rehabilitación, no se tocó un mangle, y ahora mire, vio cómo, cómo viene eso allá, la máquina, cómo viene tumbando, todo el bosque, y cuando se hizo esa rehabilitación, no, no se tocó un árbol de mangle de eso, y la importancia que usted, la pregunta, esto se hizo, para darle agua dulce, a la ciéneca grande, para poder recuperar, la salinidad, que nos dejó la catástrofe, o sea, la sequía que hubo, que se salió el agua, porque entraba agua salada, de carácter permanente, por el puente de la barra, porque el mar siempre se ha tirado agua, para la ciéneca grande, y los ríos de agua dulce, entrando Caño Clarín, entrando el amendo, entrando el torno, entrando, o sea, los cinco caños principales, de acá entran del río, perdieron su capacidad, este se secó, Caño Clarín viejo se secó, y los ríos que bajan de la sierra, Nebrá, Sevilla, Cataca, que bajan de la sierra, se lo cogieron los terratenientes, y ahí, cómo no va a tener problemas, la ciéneca grande, si le quitamos, la afluencia de agua dulce, cómo no se van a salir, cómo no se van a morir los manglares, porque el intercambio de agua, que hay no es adecuado, es más salada que dulce, o sea, no es, lo que necesitan los mangles, algunas especies, que se han tenido que ir, de la región, en el caso del pisingo, en el caso del patoporro, de otras aves, de alguna fauna, del ponche, la babilla, la babilla no vive en Aguasalá, no vive, los ponches, o sea, pueden vivir tres o cuatro días, o una semana, un mes, pero se mueren de la sed, ¿ves? Entonces, eso, ese es el problema de la ciéneca grande, ese es el problema, cuando recuperemos los 23 ríos de agua dulce, que le entran a la ciéneca grande de Santa Marta, podríamos decir, nos ganamos la batalla, cuando las autoridades ambientales, verdaderamente, se metan en cintura, y recuperar esos ríos, que bajan de la Sierra Nevada, y recuperar los 23 ríos de estos, de agua dulce, que toditos le entren a la ciéneca grande, nos ganamos la pelea, recuperamos a la ciéneca grande, pero si este año, el gobierno este, que en el caso del gobierno de Pastrana, ni el de Uribe, nadie, de estos, unos tres gobiernos, que no le metieron un peso a esto, ahora, 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 ahora este gobierno, el ministro, se ha puesto un poquito las pilas, y vea todo lo que está haciendo, ya tiene casi un año, está interviniendo aquí, todos estos caños, que no los hayan ampliado, que no los hayan profundizado, sino que le dan más mantenimiento, para que no se sedimenten, pero no le han hecho lo que tienen que hacerle, cuál es su profundidad adecuada, o sea, su fluencia, la cantidad de agua que necesita, que entre a la ciéneca grande, no está entrando la cantidad de agua dulce, y por eso la ciéneca está salada, y por eso se murieron algunos pescados, que no son de agua salada, ya, necesitan el intercambio dado, en el caso del lebranchi, la lisa, eso es, eso es el cuento, sí, otro, la gran contaminación, el desarrollo de la industria, cierto, en los pueblos que están, en la orilla del río, Plato, Magdalena, Zambrano, Mompó, Madangues, una cantidad de municipios, que arrojan todos sus desechos, agua servida y todo, al río Magdalena, y el río Magdalena, no surte todo esto de agua, ahí viene una gran contaminación, la minería ilegal, la remoción de suelo, que han hecho, la industria agropecuaria, los palmicultores, los bananeros, los algodoneros, los arroceros, que remueven suelo, y eso, esa remoción de suelo, va a tener un gran porcentaje, a los arroyos, de los arroyos, ¿dónde caen? al río, y al río, ¿dónde va? para tu esto. Si no me lo está buscando, científicos, compadre, el pueblo sabe, qué es eso. Ha, 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 ha. La iguana, la iguana, la iguana, la iguana, la iguana. La iguana, la iguana, la iguana. La iguana, la iguana, la iguana. La iguana, la iguana, la iguana, la iguana. Hay un caño que comunica, que sale de aquí, que va a tener caño cobao. Y de caño cobao sale, sigue caño brito el que va a salir allá a los boquerones donde le dije que. Listo. Y si seguimos así, embocamos por caño cobao, que caño cobao fue hecho a pala. A pala. Porque ayer no estaban concentrados los manglares más viejos, los más gigantes, los más gruesos. Cuando Pizano hizo a caño clarín nuevo. Ya. Entonces, nos encontramos con la ciénega, la luna y la ullama allá. Que esas pegan con la ciénega grande por acá, por el lado del morro y Buenavista. El morro y Buenavista nos quedan acá, aquí a mi derecha. Aquí en el recorrido que hemos hecho, pasamos por el caño de la arenca. Por el caño de Moncholo, que les he señalado primero que está. Después, a mano izquierda, a pala, que se murió el manglar. Está el caño de Moncholo. Hay una ciénega grande que llama la ciénega de Moncholo. ¿Por qué el nombre de la ciénega de Moncholo, que era de más concentración de Moncholo había? Moncholo es un pez, pescado. Pero, era donde más se concentraba la población más grande de Moncholo que había en esa región en el pasado. Tantos años atrás, 30, 35 años atrás. Más adelante sigue otra ciénega, un cañito que también entra hacia, a la mano izquierda, hacia allá. Se llama la arenca. Hay una ciénega también que llaman la arenca porque ahí era donde había la concentración de arenca, que también es un pez, un pescadito. Muy sencillo él. Bueno, por eso se llaman la arenca. Entonces, bueno, todo eso lo baña, lo baña, todo eso lo surte de agua dulce el caño clarín nuevo. Y caño clarín viejo que ahora en la nueva rehabilitación que hicieron, que no entra, de punto de vista directo, no entra aquí a caño clarín nuevo, sino que se distribuye en todo ese cuerpo de agua que está entre la carretera y el mar y toda la orilla de la carretera, paralelo a la carretera. Toda la humedad que va a la orilla de la carretera, mano derecha, hasta el mismo Tazajera. Esa agua dulce que entra ahí, entra por caño clarín viejo ahora. Y por eso ese manglar fue el que primero sufrió la catástrofe porque fue donde más se salinizó, porque había más fuerza de agua salada que agua dulce porque caño clarín viejo se había perdido. Y caño clarín viejo lo abandonaron un tiempito. Si ustedes vieron y observaron el manglar muerto, porque se murió ese manglar, hay un manglar que tiene aproximadamente unos, ¿qué? Ya les digo unos 17 años, que se recuperó. Entonces, vuelve y se muere de nuevo, fíjese usted. O sea, se perdió el esfuerzo que se hizo en aquel momento cuando se rehabilitó caño clarín de nuevo, caño clarín nuevo, que lo hicieron en el 95. Pero lo abandonaron ocho años, diez años de seguido, sin canalizar, sin tener que ver con caño clarín. Se volvió a sedimentar, se volvió a salinizar esa parte ahí porque es el agua más directa que entra del mar, por Tazajera, por el Puente de la Barra. Primero hace recorrido ese para después llegar acá, a la Chínega Grande. Entonces, por eso se murió ese manglar. ¿Se desen cuenta usted? Si es que, que, que si no se le para bola, si el Estado, si los gobiernos, si la misma población, si la sociedad en general, no nos ponemos de cintura en esto cuál irá a ser el futuro de nosotros y cuál es el futuro de los humedales grandes y la gran riqueza que tenemos todavía hasta el momento aquí. Don Julio, una pregunta. ¿Cuál cree usted que han sido los errores más determinantes de la academia, de los investigadores y después de los campesinos, de los pescadores, frente al tratamiento de la problemática de la Chínega Grande? Yo pienso que el error está cometido porque hay un interés. Porque si dejaran o nos uniéramos todos los sectores que componen la región, la sociedad de la región, en este caso, los humedales Cínega Grande de Santa Marta, Santa Marta como capital, los municipios que nos rodean, las comunidades que habitan al interior de los humedales, los que somos vecinos de los humedales, a cada uno de nosotros hace un aporte en conocimiento. Algunas experiencias que nos ha dado la Universidad de la Vida y la parte académica, los científicos académicamente que han hecho las grandes investigaciones, pero que las han hecho de su manera y con un interés. Y el gran interés es que como profesionales beneficiarse de un proyecto o de un programa, pero la verdad no lo han dicho nunca. ¿Por qué no lo han dicho? Porque no conocen de raíz, de fondo, el problema. Los investigadores se quedan por encima. Cuando muchos llegamos aquí, pero vamos a hacer un recorrido al interior general de toda la humedad. Todos sus cañitos, vamos a hacer una investigación que el cuerpo de agua este pegaba con este, que este se murió, que este vive, porque vive, porque listo. No se ha hecho una investigación de fondo y cuando no se hace eso de fondo, se van a echar mentiras. O sea, hay desconocimiento de las cosas. En cambio, los que vivimos en el interior de esto, nos conocemos esto. Yo que no soy de acá y ya conozco muchos caños. ¿Ya? Y ya se, ¿por qué se secó el caño tal? ¿Por qué se secó la sienega tal? Se incomunicó de este con aquel. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacerle a eso? ¿Ya? No es venir en un helicóptero y hacer un sobrevuelo y tomar una foto aquí. ¿Cierto? Los que vivimos aquí, que sí sabemos con nombre propio, ya lo que les dije, y ahora medí la profundidad aquí. Y cuando nosotros hicimos el primer mantenimiento de Caño Clarín, esto tenía siete metros de profundidad aquí donde estamos. Y vea lo que tiene, tiene un metro con veinte centímetros. ¿Por qué? Porque aquí es donde primero llega el sedimento que arrastra Caño Clarín nuevo. ¿Cierto? Entonces, si aquí, si eso no se hace, listo. Si no hacemos esa clase de investigación, nunca vamos a decir la verdad y siempre vamos a tener problemas. Y el problema, yo digo, la solución del problema de fondo es la que ya les dije. Es retomar de nuevo la naturaleza que nos hizo nuestro señor. Los arroyos, las quebradas, los ríos que corresponden que llenan de agua dulce. ¿Por qué antes no sucedía eso? El desarrollo de la industria. Lo que ya les dije, el científico que quiere beneficiarse de un proyecto, de unos beneficios, porque sabe que hay unos recursos que el Estado, que el Ministerio, que no sé quién, alguien tiene unos recursos disponibles para esto. ¿Ya? Y yo estudié, como yo estudié, tienen que créeme, porque yo que no estudié no me creen, porque aquí ese man que es un analfabeta que no sabe ni dónde está parado. ¿Qué va a saber eso de esto? ¿Ves? O sea, no le creen a la raíz a uno que convive, que sabe. Pregúntale a un científico o a un agricultor, ¡Ey, cuánto paro de una matayuga, cuántos meses hecha! ¿Será que el científico sabe? No sabe. Y si sabe, porque de pronto, porque esas son cositas, estas son cositas que no están en el libro, no están aquí. O sea, yo digo, mientras ustedes, ahí van a haber errores y ahí están los errores. No nos hemos unido a compartir los conocimientos. De pronto yo no sé, de pronto yo no sé cuánto nos podemos gastar en la parte económica de plata para solucionar el problema. Pero el problema sí sé cuál es y también sé la solución. ¿Cuánto me gasto? Si no sé, ahí sí, compartamos esos conocimientos. Julio, de los fracasos académicos que usted recuerde, de comisiones, de investigadores, ¿cuál ha sido el que más, recuerda a usted, el que más impacto ha tenido en la escena grande? Bueno, mire, por aquí, que yo sepa, me ha tocado acompañar aproximadamente unas 5 o 6 comisiones de diferentes países. Aquí estuvo Hungría, estuvo Alemania, la Unión Europea estuvo aquí. Aquí han estado como, o sea, yo, 7 países diferentes a Colombia haciendo investigaciones de esto. Pero se han ido y se han llevado a la investigación. Yo desconozco el resultado de esas investigaciones que se han hecho aquí. Yo la desconozco, no sé, y por eso no puedo decirle cuál ha sido la mejor porque desconozco el resultado de eso. Cuál ha sido la mejor ni cuál ha sido la peor, no sé por qué desconozco el resultado de eso. Porque se llega a la investigación, viene y se va, se hace la investigación y se va. ¿Lo mismo que para investigadores nacionales? Ajá, igual. Bien, aquí viene el ministerio y vienen unos funcionarios del ministerio en su acompañamiento, un helicóptero, hacen un sobrevuelo, tomaron una foto aérea y ubican el sector tal, el sector tal. Pero así se le estudio desde el punto de vista directo. ¿Ya? Son errores. Lo que sí puedo decirle de los gobiernos, de que yo he de parábola este cuento. Aquí uno de los gobiernos que le aportó bastante a esto fue el gobierno de San Pedro. Y ahora este. Lo demás ha sido puro contentillo, puras bobaditas, pachecitos de aguatil, puras bobaditas. ¿Pero este es de Santos o de Luque? De Santos. De Santos. Sí, ahí como le digo, este dejó esto, esta rehabilitación de Caño Clarín, los otros Caños, Caño Nuevo, que hicieron, todo eso se ha hecho durante... De pronto no ha sido el mejor gobierno, pero lo que quiero decir es que él le ha hecho un aporte más o menos significativo a la solución del problema. Este ministro que tenemos, que es un hombre, se ve que es un hombre de que tiene un poco de voluntad política de querer hacer las cosas. Pero, ¿y ahora qué le digo? Dentro, dentro del discurso que hoy tiene el nuevo gobierno o el nuevo presidente, aquí no mencionó nada de solución del problema de la humedad en Colombia. No, van a trabajar sobre la parte ambiental, pero ¿desde dónde? ¿Desde qué? Pero la recuperación de los cuerpos de aguas nacionales, yo no he visto todavía el primer discurso, ni en toda su campaña.